Son las 21 horas con 47 minutos. Vamos a hablar de temas de seguridad ciudadana, vamos a hablar de los casos de violencia que se registran acá en La Paz. También en el resto del país, en lo que va del año, por ejemplo, se tiene, y es el último reporte, 67 casos de feminicidios. Vamos a tener una entrevista en instantes, nada más. También tenemos el contacto con nuestra unidad móvil, lo habíamos anunciado. Nos vamos a trasladar hasta el departamento de Oruro. A propósito de los controles en la terminal de buses, cuál es el trabajo. Y es importante tomando en cuenta que estamos en esta época de vacaciones, de invierno, por tanto, se intensifican también los viajes. De inmediato con nuestra periodista Neisa Quiñones. Hasta Oruro. Neisa, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Gabriela. Un saludo cordial a su persona y, por supuesto, a quienes siguen la señal ya viajar a la televisión en todo el país. Desde la capital del folclore de Bolivia, informarles que existe un gran movimiento de personas en la terminal de buses de la ciudad de Oruro. Se están realizando diferentes viajes a varios sectores de nuestro país y, obviamente, por el motivo de las vacaciones, es por lo que se está incrementando este tipo de viajes. Así mismo, la Defensoría de la Niña y Adolescencia está desarrollando los controles correspondientes, verificando el viaje de menores que los mismos cuentan con la autorización correspondiente o si en caso estuvieran viajando con los ambos progenitores. Para todo ello, se están desarrollando diferentes operativos en trancas, en lugares estratégicos para verificar que no se atende contra la inseguridad de ningún menor de edad. Muy bien, Neisa, gracias por la información. Es evidente, se tienen que desarrollar esos controles, los operativos. Saben que cuando existen viajes con menores de edad, si no están los dos papás, pues tienen que tener el reporte también y la autorización correspondiente y es importante aquello. Muchísimas gracias por este contacto. Neisa, ¿cuál es la temperatura a esta hora de la noche en Oruro? En estos momentos, Gabriela, nos encontramos con 7 grados centígrados. Se ha registrado una mínima de 4 grados bajo cero en lo que ha sido en horas de la mañana y en la tarde. Ya se ha sentido un poquito más el calor. Hemos llegado hasta los 10 grados centígrados. Bueno, hace frío. Hay que abrigarse nomás, Neisa. Estamos con bajas temperaturas y también este frente frío en algunos departamentos. Muchísimas gracias por este contacto, Neisa. Buenas noches. Buenas noches, Gabriela. Hasta más adelante, con más información. Claro que sí. Cuando la noticia sí lo merita, tenemos los contactos con nuestros corresponsales en todo el país. Habíamos hablado temas de violencia de género, temas de feminicidios, violaciones hacia menores de edad y todos estos casos que hemos ido reportando durante los últimos días. Evidentemente, nos llaman la atención, nos preocupan como sociedad. Tenemos que interpelarnos para saber cuál es el trabajo que nosotros, desde el lugar que nos corresponde, estamos desarrollando. Hoy tenemos como invitada la coronel Karina Figueroa, directora regional de la PELC, Zona Sur. Y bueno, yo quiero agradecerle de verdad por que nos acompañe y por que nos permita conversar estos minutos de estos temas, el tema de atención, del trabajo oportuno que es importante cuando se tienen estos casos. Coronel, bienvenida, buenas noches, un gusto que nos acompañe. Bueno, buenas noches y agradecida por la invitación. Coronel, la siguiente consulta, yo le decía, tenemos casos constantes que se van registrando y La Paz, de hecho, está encabezando las cifras, lamentablemente, no se han registrado más casos acá. ¿Cuál es el operativo, el manejo que ustedes tienen cuando llegan denuncias de violencia hacia los menores de edad, hacia las mujeres en estos casos? Bueno, con la promulgación de la ley 348, establece la creación de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, donde se han elaborado protocolos de atención, donde establecen que cuando llegan casos de violencia, existe una plataforma de atención, ¿no? Es la primera atención que se realiza a las personas que han sido víctimas de violencia, donde ahí es donde se les orienta, en el caso de que se trata de violencia psicológica, se realiza también una contención, tenemos un equipo multidisciplinario, quienes trabajan de manera coordinada con nosotros para estos casos. Cuando se trata de violencia física, se orienta a estas personas para que puedan ellas posteriormente ir y recabar su examen médico, ¿no? Que es realizada por un forense y que esto es muy importante para determinar el tipo de lesiones y el grado de impedimento que va a acreditar este médico forense con relación al caso. Cuando se trata de violencia psicológica, es importante la valoración psicológica que se debe realizar esta persona que ha sido víctima de violencia para posteriormente hacer el análisis correspondiente. Posteriormente se colectan ciertos elementos que, de acuerdo al caso, se pone a conocimiento de la Fiscalía, quien va a determinar que, si es que en ese caso se contara también con el agresor, determina su arresto o, caso contrario, determina la aprehensión de esta persona para posteriormente ser remitido a celdas judiciales para su audiencia de medidas cautelares. Coronel, hemos visto que existen ciertos impedimentos, dificultades ya en todo el proceso. Y es que la persona que va y llega a la FLCV, en este caso, está en una situación de vulnerabilidad por el tema. La ley 348 nos dice, conciliación una sola vez. Cuando existen ya casos de violencia, tienen que directamente trabajar e intervenir, como FLCV. ¿Cuántas denuncias promedio recibe, por ejemplo, en la zona sur y si están logrando cubrir todos estos casos? Bueno, a lo que hace referencia, ¿no? Es cierto que la ley, en la 348, establece el tema de conciliación, pero eso, en el caso de que se daría esa situación, eso ya se lo trata en juzgados. La FLCV cumple, cumpliendo con lo que está establecido, que es de poner en conocimiento ya posteriormente, si la víctima, y lo que establece también en la ley, que solamente se acepta una conciliación, en el caso de que sea primera vez, que no sea reincidente y que las lesiones no sean graves. En este caso sí. Solamente en esos casos. Ahora, si estamos hablando de hechos que son más graves, o si son reincidentes, o si la víctima presenta lesiones que son muy graves, o sea, ahí ya no se puede dar la conciliación. Y en este caso, ¿cuándo reciben este tipo de reportes? ¿Es directo o remitirlo a la justicia? Sí, ¿no? O sea, todos los casos que nosotros recepcionamos, todos los casos que atendemos, trabajamos de manera coordinada con la fiscalía, ¿no? Y para posteriormente, dependiendo del caso y de la situación que se presente, como te dije, la fiscal dispone el arresto o la prensión de esta persona. Bronel, yo le decía, ¿con qué frecuencia se van registrando las denuncias? ¿De qué tipo de denuncias, por lo general, llega hasta la Félix se ve acá en La Paz? Bueno, los casos más recurrentes son violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, y, bueno, que también hemos estado atendiendo el caso que ha concernado mucho a la población, ha sido el caso de Abigail, ¿no? Que mi oficina ha atendido este caso y, bueno, en este caso está en proceso de investigación en este momento. Sin duda alguna, yo le decía, la frecuencia porque estamos haciendo una convocatoria, ¿no? Decimos, nosotros como parte de la sociedad tenemos que también ser, tenemos que jugar un rol dentro de ello. Y a veces decimos, denuncie, llame al teléfono, hay que hacer partícipe porque no podemos ser cómplices de este tipo de violencias que se registran. Llegan también este tipo de denuncias, coronel, me refiero a través de terceros casos que se estén presentando, la tensión o portura en este caso. Sí, sí, o sea, la Félix se ve, cuenta con oficinas, hablando específicamente de la zona sur, contamos con oficinas acá en lo que es el comando policial de la zona sur, contamos con otra oficina en Chasquipampa, en el alto también contamos con oficinas, en el centro están en las diferentes EPIs que también contamos con oficinas y ahora con la nueva política que ha establecido nuestro director nacional es que se está ampliando nuestro trabajo hacia las provincias, ¿no? Actualmente contamos con 15 oficinas en diferentes provincias donde el personal también está trabajando. Asimismo, contamos con líneas gratuitas a las cuales estas personas pueden acudir. Esta línea está habilitada las 24 horas del día, donde una persona sí es víctima de violencia, una persona sí ha sido testigo de un hecho de violencia, o sea, lo importante es denunciar. Eso es lo que le decía. No, porque si nosotros somos testigos o somos partes de un hecho de violencia, nos estamos convirtiendo en cómplices, ¿no? Y eso es lo que no debemos permitir. ¿Cuál es el número, coronel? Bueno, las líneas gratuitas que tenemos para la zona sur es el 800-14-1348. Para el centro, 800-14-0348, que esta es una línea que se puede uno comunicar a nivel nacional. ¿El 0-348? El 0-348, ¿no? Donde cuando llamo usted a esa línea ya le dan diferentes pautas para poder comunicarse con los diferentes departamentos dependiendo del lugar donde esté. ¿814-1348? ¿Ese es para La Paz? Zona sur. Zona sur. Específicamente. Ah, ya. 814-1348. 1348. Para la zona sur. ¿Reciben llamadas? ¿Están convocándolas? Sí. Recibimos llamadas de diferentes zonas donde al recepcionar esta llamada, el personal acode inmediatamente para poder auxiliar a estas personas, a estas mujeres que, bueno, son y han sido víctimas. Están equipadas, porque recuerdo, coronel, y gracias por los números, están en pie de pantalla, 814-1348 para la zona sur, La Paz, y 814-0348, que ya es a nivel nacional, igual les van a atender las 24 horas, ¿así es? Así es, así es. Los servicios que presta la Felseré son servicios de 24 horas, donde el personal se encuentra, ¿no?, esperando cualquier caso, cualquier denuncia que se pueda presentar de hechos de violencia. Yo le decía hace instantes, coronel, con este refuerzo, si vale el término, a la Fuerza Especial de la Lucha contra la Violencia, que se anunció ya desde el gobierno, se están ampliando, evidentemente, para tener alcance en otras provincias, félixes móviles también lo hemos visto, en Potosí, por ejemplo, una que me acuerdo, pero también se ha hablado de que el personal permanezca un mayor tiempo, porque eso permite también acelerar y ser capacitados. ¿Cómo estamos yendo en este tema? Bueno, ese era uno de los problemas por los cuales anteriormente se atravesaba, ¿no? Había la rotación constante del personal, porque una persona, cuando es destinada a la Felseré, recibe un curso de inducción, donde se va interiorizando el trabajo que va a realizar y las capacitaciones constantes que el personal viene recibiendo para poder desarrollar su trabajo. Pero como habían estos cambios que eran constantes, había la rotación o había el cambio, llegaba nuevo personal y nuevamente se tenía que comenzar de cero. Pero ahora con este decreto que ha salido para el fortalecimiento, establece que el personal debe quedarse tres años trabajando en la Felseré. Y que permite especialización, evidentemente. Claro, ¿no? Asimismo, la capacitación que tiene que existir al personal para buscar esa especialización, para poder brindar una atención con calidad, con calidez, como establece la ley. ¿Cuáles son los datos que se atienden, Coronel, de las denuncias que han sido registradas? Bueno, hasta la fecha tenemos registrados a nivel nacional 19.747 casos que se han atendido a nivel nacional. ¿De denuncias de qué tipo? De todas las denuncias que establece la ley 348. Estamos hablando de violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, estamos hablando de feminicidios, de violaciones, estupros, o sea, todos los casos lo que le corresponde atender a la Felseré. ¿No? Y si hacemos una comparación con el pasado año, vemos que lastimosamente estos casos ha habido una mayor incidencia, ¿no? El año pasado se ha cerrado la gestión con 15.573 casos. Estamos a junio, julio, primeros días de julio. Digamos, si tomamos un semestre, ya hemos superado solo con ello. Así es. No, lastimosamente ya es algo que preocupa, que los casos se están dando donde las víctimas y los agresores son cada vez personas más jóvenes y eso es algo que nos debe preocupar, ¿no? Nos debe preocupar bastante. Coronel, quiero agradecerle por estos minutos, porque nos ha acompañado este tiempo, nos hemos dado las líneas también que van a salir en instantes nada más, para que nosotros como sociedad, nos decía el coronel, también somos parte y tenemos que no ser cómplices, también denunciar y hacer conocer aquello. No queremos ver más cifras de feminicidios. Coronel, muchísimas gracias. Siempre bienvenida a Villala. No, la agradecida soy yo. Gracias. Gracias.